Hola y bienvenidos al programa Space. Estamos en el módulo de control Soyuz, utilizado para viajar a la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo soportan los astronautas tanto estrés físico y psicológico? Paolo Nespoli es el astronauta europeo de más larga trayectoria aún en activo. Con 60 años, vuelve por tercera vez a la Estación Espacial Internacional. Estos últimos meses hemos seguido su entrenamiento para ver cómo prepara su estancia de seis meses en el espacio. Hace 60 años, Paolo Nespoli nació con una buena estrella, la de la conquista del espacio. Los soviéticos lanzaban el Sputnik, el primer satélite espacial. Años después, Yuri Gagarin se convertiría en el primer hombre en viajar al espacio y los estadounidenses llevaban adelante el programa Apolo. La aventura espacial marcó la infancia del astronauta italiano que en los próximos días comienza su tercera misión espacial. De niño crecí fascinado por las naves espaciales que viajaban a la Luna. Era la conquista lunar. También veía la serie a los supersónicos, una familia que vivía en otro planeta y que se movía en una especie de platillo volante. El espacio forma parte de la vida diaria de Paolo Nespoli. Adaptarse a la microgravedad es algo que el cuerpo debe aprender cada vez. Los astronautas necesitan un periodo de adaptación al llegar a la Estación Espacial Internacional. Cuando se trata de misiones de larga duración, como fue mi segunda misión o como será esta próxima, tienes que formar parte integrante de la estación, sentirte cómodo a bordo y aprender a ser Superman en el sentido de que tienes que volar literalmente. Todo eso lleva tiempo, entre cuatro y seis semanas, para sentirte como en casa y que los movimientos sean fluidos sin tener que pensar ni darte golpes por todos lados. Después de haber trabajado en la construcción de la Estación Espacial Internacional durante dos semanas en 2007 y tras haber pasado seis meses a bordo en 2011, ¿cómo será la próxima misión de Paolo Nespoli? Esta vez intentaré disfrutar un poco más de las diferentes sensaciones que tienes al estar en el espacio en lugar de concentrarme únicamente en lograr el mejor resultado. La próxima tripulación de la Estación Espacial Internacional tendrá un programa muy cargado, ya que han de llevar a cabo unos 200 experimentos científicos en condiciones de microgravedad. ¡Qué alegría cuando se hace un descubrimiento! Eso produce una euforia y es quizás lo que los adultos pierden a diferencia de los niños. Así que viajar al espacio te hace regresar a ese estado y quizás te rejuvenece, quién sabe. Los astronautas se entrenan físicamente y se cuidan a base de medicina preventiva que les mantiene en forma, pero las características individuales juegan también un papel importante. Lo bonito de los seres humanos es que la fisiología es muy relativa, la edad es muy relativa. Podemos tener una persona con 60 años que se mantiene más joven que alguien de 30 años. El ser humano está programado naturalmente para responder a la fuerza de la gravedad. Para preservar la salud de los astronautas en misiones de larga duración, es crucial saber cómo afecta la gravedad cero a cada función del organismo. El experimento que tenemos instalado ahí detrás trata de entender cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso central para saber si en condiciones de microgravedad tendrá la misma precisión de movimientos que en la Tierra. Paolo tendrá que experimentar con todas estas máquinas y realizar diferentes actividades mecánicas. Él será quien instale esta maquinaria tan voluminosa en el laboratorio Columbus y más adelante comprobará si el trabajo realizado con anterioridad era suficiente y si se puede utilizar esta máquina. La exploración espacial está vinculada a la investigación científica y tecnológica de sus efectos en el organismo. ¿Cómo afecta al sistema cardiovascular, entraña problemas en el sistema circulatorio o provoca la pérdida de calcio? La Estación Espacial Internacional es un punto de apoyo, pero se utiliza también para establecer un plan y una base de conocimientos para poder ir más allá. La desmineralización, o sea, el desgaste muscular, todo eso podría evitarse proporcionando gravedad, parcial o total, a los miembros de la tripulación. Nos hacen falta naves adaptadas a los humanos, y no que los humanos se adapten a las restricciones de las naves. Desde el final de las misiones Apolo, ningún astronauta ha ido más allá de la órbita terrestre baja. La Agencia Espacial Europea podría crear un puesto permanente en la Luna, mientras que la NASA proyecta misiones tripuladas a Marte. Tal vez Yuri Gagarin hubiera imaginado que 60 años después de su primer vuelo en el espacio habríamos ido mucho más lejos, por ejemplo a Marte, o incluso fuera del Sistema Solar, pero todavía no estamos ahí. Como seres humanos seguimos desarrollando esa expansión y seguimos en la vía de conocimiento, y es muy importante hacerlo. Para mí formar parte de todo esto es un placer y un honor. Comienza ahora la cuenta atrás. Un último evento simbólico marcará la misión de Nespoli y sus compañeros de equipo. El ruso Sergei Ryazansky y el estadounidense Randy Bresnik despegarán desde la misma plataforma de la primera misión Gagarin. El trabajo de los astronautas es muy duro e intenso. ¿Se imaginan entonces la complejidad de las misiones a la Luna de hace 50 años? Recordemos ese gran salto de la humanidad en Leyendas del Espacio con Frank de Win, director del Centro de Formación de Astronautas Europeos. Mi primer recuerdo de la misión Apolo es la llegada del primer hombre a la Luna. Yo tenía unos ocho años y mis padres me sacaron de la cama a medianoche para verlo por televisión. Por supuesto, para mí fue un evento muy especial. Misiones espaciales como las del programa Apolo son sin duda una inspiración para las generaciones futuras. Durante la era de las misiones Apolo hubo un gran impulso en la ciencia y la tecnología. Si nos fijamos en la cantidad de estudiantes que realizaron su doctorado y se graduaron durante ese periodo en Estados Unidos y también aquí en Europa. Debemos ir a explorar la Luna para ver si podemos explotar los recursos que también están disponibles allí y ver si logramos servirnos como un peldaño para ir más allá y finalmente realizar nuestro sueño, el que un hombre o una mujer deje su bella en Marte. Esto es todo por hoy. Pueden ver todos nuestros programas Space y Leyendas del Espacio en euronews.com. Gracias por su atención y hasta pronto. Gracias por habernos seguido y arrivederci.